Así que por favor, vamos a continuar, vamos a continuar señores ¿Qué estás pasando en mi amor? Te noto diferente ¿Y qué has hecho conmigo? Pues ya veré la misma Será que tienes otro, como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Pues ya veré la misma Te voy a preguntar, que ha sido de ti Y no hice nada más hoy, que te deje Dime y me diré, que aunque eres tú en mí Y me diré, que sea, por favor dímelo Y no sé, que sea, por favor dímelo Me siento triste, hoy tengo ganas de estudiar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te ofreste, hasta me quise separar Tú me quedaste, que es lo que me dolió más Y yo, 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 yo Todavía no lo apagé y por tanto de amor Y arrancase la vida Pues hoy uno todos... Sufiirme a veces o yo, por amor Como tingüêts mi madre cuando no tiene que tener Izquierda, con él, con él Justa aventura del amor Que a tu suscanza aseci Justa aventura del amor Que a tu suscanza aseci Y ahora, ahora, me río de ti Manuelito, ahora te botas Mira, mira, mira ¿No recuerdas cuándo? ¡Está bello! ¡Hay aviones! ¡Hay aviones! Y ya esta vez Para remediar Tú me fallaste Tú me me grites Fuiste un fraude Pero ya no vale para mí Me mataste la tensión Que tenía en mi corazón Aún recuerdo los momentos Que solíamos estar En la ciencia y su carro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la actividad Cuando recorrí a tu cuerpo Terminé a visitar el canal Te perdí toda la nación Te perdí toda la nación Y como dice Decía que habrá Por ti Pero no ves Estoy riendo de ti Pero no ves Te perdí toda la nación Por ti Pero no ves Estoy riendo de ti Los manitos arriba Los manitos arriba Los manitos arriba Los manitos arriba La gente viva Pero está ahí A la mitad Que todo Que todo Para los agrope El videobar El durísimo Juan Alex El ritmo Quinta priviosa Chaferito Y está acabando El video de nosotros